Una música suena en la calle Suspiro al oído, mi amor Tú me dices que sí, que eres mía Que te entregas a mí, mi princesa Pero al ir a tomarte no puedo Porque siento que el culo me pesa Ay, ay, cómo me pesa Ay, ay, cómo me pesa Un palacio de cuento de hadas Y un salón de irreal esplendor Son el marco suntuoso en que vive Nuestro amado y buen emperador Nuestro amado y buen emperador Me recibe en la diestra la espada Y me otorga un blasón de nobleza Lo lamento, sire, no puedo Porque siento que el culo me pesa Ay, ay, cómo me pesa Ay, ay, cómo me pesa Encontré a la diosa fortuna Recostada en la calle a mi paso Y me ofrece el sol y la luna Si tan solo le extiendo los brazos Si tan solo le extiendo los brazos Ay, mi diosa lo intento y no puedo Me resigno a mi vieja pobreza Aunque trate no muevo ni un dedo Porque siento que el culo me pesa Ay, ay, cómo me pesa Ay, ay, cómo me pesa Y fugaces los años escapan Y me dejan tan solo tristeza Nunca tuve ni amor ni dinero Porque el culo me arrastra y me pesa Porque el culo me arrastra y me pesa Un consejo les doy, mis amados Un consejo y ya corto mi hilo No se sienten vivan parados Aunque el culo les pese mil kilos Aunque el culo les pese mil kilos Aunque el culo les pese mil kilos Un consejo y ya corto mi hilo Aunque el culo les pese mil kilos Aunque el culo les pese mil kilos Gracias.